Pues bienvenidos a este Juebebes que se descontroló. Sí, güey. Este sí se descontroló. Sí. Un poco, no tanto, pero sí dijimos muchas, muchas estupideces. Dijimos palabrotas. Dijimos... Dijimos... ¡Mujer de color! Dijimos... ¡No sé qué color es! Dijimos mujeres serias. Oxena, oxena. ¡Pero no dijimos lo que la Marlene dijo! Ahorita está de moda la Marlene. Sí, que los veteranos de guerra, ¿qué le importan? Sí, le cagó vingacho, güey. Así es de que... Veteranos de guerra, vénganse a este canal donde los queremos mucho. Los queremos. Y vénganse a fistear con nosotros. Pero de todas formas, esto es el pinche alerta de... Aquí vamos a ponerle un gran signo, güey. Porque dijimos mucha idiotez. Nos pusimos hasta el culo. Vayan, véanlo hasta el final. Yo sé que es un poco... Larga esta. ¿Cómo la...? ¿Este cotorreo? ¿Este cotorreo? ¿Este cotorreo? ¿Este cotorreo? Pero la neta... La mesa está extensa, la de ellos no. Yo soy el venido. ¿Nan te preguntó? Oye... Yo les quiero. Pero sí, vayan a verlo. No quiero humillar. Vayan a verlo. No quiero humillar. Disfruten esto, pinche video. Arrimense una cervecita, un vinito. No, niños culeros. No, 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 niños. No abuelitos muertos, porque eso es lo que dijo David hoy en este video. Le vas a aguacer a todos. No abuelitos muertos, que va a estar pi, pi, pi. No abuelitos. No abuelitos, ni menos el chile en polvo de la abuela. Ni chachas. Síganlo. Vayan a verlo, vayan a verlo. Ni botas pintadas. Disfrutenlo. Y síganme en mis redes, culeros. Vamos a empezar. Así es de que quédense al final. Y ya saben... Y chúpamela. Dale. Dale mucho. Acompáñenos. Sí, chúpame la reata. ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a... Su sección favorita de... Los borrachines, las cervezas y... Los malditos alcohólicos del puto mundo. Y hoy, Raí, te estamos soltas que nosotros. No, ahí tengo ya mi subordinado. Está envuelta. Miren, qué bonitos se ven ahí. Nos vemos bien, ¿no? Nos vemos bien, chavos. Nos veíamos bien, así, chaparritos. No, me dolió mis rodillas, que ya me trajeron. Ya sé, bien jodido. Me dolió las rodillas. No, a ti te canta todo. Yo estaba abierto de pies, güey. No, 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 no. Así te cansaba menos, güey. Una cosa cotorreó, otra cosa ya. Pues así nomás los campanean, güey. Así que es más a gusto. Hace rato hablábamos de eso, de que por qué los hombres se tienen que estar agarrando el de ese. El huevo. No, porque siempre están practicando, ¿no? No, es que... Así te los despegas, güey. Es uno de hombre. Para salir a sentarse. Pues no es igual que las mujeres que se ponen sus calzoncitos chiquitos. Uno tiene que ser boxer, ¿no? Sí, apretadito. Es raro aquel individuo que se pone trusa, ¿no? Pero cuando... Cuando más los papás, güey. Sí, sí, sí. Bueno, es que tú y yo somos papás, güey, pues. No, yo soy boxer, yo soy boxer. Pero ya los de antaño, pues. Ah, los de antaño, sí. Bueno, tú estás en la misma, güey. Ya estás cuarentón. ¿Los abuelos todavía usan de ese calzón de manta? No, los abuelitos ya no usan nada porque les estorban. Ándale. Si tu abuelito ya no usaba, sé cierto, sé cierto. Ni el tuyo. Ni el mío. Verga, güey. ¿Cómo sabe que su abuelo no usaba, güey? Sí, es que éramos muy íntimos. O sea, lo entiendo de tu abuelo, pero de su abuelo... Éramos muy íntimos, muy íntimos. No mames. Lo bañaba. Hijo, ayúdeme a despegarme el de ese. Despegamos un huevo, ¿no, David? Bueno. Oiga, pero lo que no puedes caminar, no le hagas, ¿eh? Tú lo haces mejor. Ay, paro. En vez de hacerle así, nomás. Bueno. Y ahí tiene... De tejuineo. ¿Qué? Como tejuino, ¿no? Así. Sí, sí. Le agarra el chile y lo tejuinea así con la... ¿Ya se les pegaron? No, espérate otro ratito. Me dejaba un ratito y yo así. Y ahí de repente se entía calientito. Ah, cabrón. Ya espumó el tejuino. A gusto. Sí, sí. Ya fermentó. Sí, hijo. Ya fermentó. Ay, cabrón. No, la brindamos tomado. Pues unas leves, unas leves. Sí, todo tranquilo, todo tranquilo. Como ya saben, acérquense un pisto. Una cervecita, un vino. Un vinito, un vinito, lo que quieran, güey. Acérquense al perro, al abuelo. El vino de consagrar. Al abuelo, al tío. Al abuelo, al tío. Acérquense a quien quieran o acérquense lo que quieran. Lo que quieran hacer. Sí, para que disfruten este día con nosotros, ya saben que es Juebebe, su sección favorita de los borrachos. Y hoy tenemos de invitado. Hoy tenemos invitado a... ¿A quién tenemos invitado? Tadán, alguien. Tenemos de invitada... ¿Puedo decir tu nombre? No. Los dos. Laura Virgen. Es que se emputa si le decimos Virginia. A Laura Virgen 10. A Laura. A Laura Virgen. A Laura Virgen. A Laura, Laura. Tenemos invitada a Laura. La Laura Virgen es de... ¿De dónde, mi amor? De Radio Cusey. Radio Cusey. ¿Por qué estabas diciendo de dónde? De... Radio Universidad. Radio Patiño. Radio Gallito. Radio Gallito. Es de Radio Gallito. Y se cambió a Radio Cusey. No, pero había otro que se llama Radio Ranchito, ¿no? Ah, también. Que habló un viejito de temprano. Bueno, ¿quiénes son los invitados de hoy? Los invitados de hoy tenemos invitados. ¿Hablas como español? ¿A Pedro Infante? Su puta. ¿Entonces de cuándo? Ay, no, por ahí como en el 25. Y a Jorge Negrete. Y a Jorge Negrete. Ah, pero bueno. Vamos a hacer la bebidita para que se ambiente ahorita Laura. No, vamos a hacer... ¿Qué pasó para presentar? Sí, que pase. ¿Qué pase? Ven, Laura. Aquí tenemos a... ¡Virgin! ¡Virgin! Es que alguien va a amanecer sin rastas y va a dormir en la sala porque, pues... Fíamela. Ándale, no paro. Híjole. Soy compa, soy compa. No le andamos manejando zapatito. Soy compa. No le andamos en el baño. Ya ven, ni modo. Es que... La costumbre. Lamentablemente me dijo que no le gustaba que erigieran Virginia, entonces... Pues dije, pues, Virgin. ¿A qué le decías? Laura Virgin. ¿A qué le decías? Pero ahí andaba. Ya sabes cómo es. Diría mi esposa, ándeme, pendejo. Ándeme, pendejo. Pero bueno. ¿Escucharon al gatito? Ya, ya, por ahí mi gato. Ya te he defendido. Mi gato me defiende. Este... La que ande lactando. Y la queso. ¿Y qué onda? ¿Cómo andas? Pues muy bien. Muchas gracias. Por fin se me hizo venir. Sí, sí. Este... Y no sé. Tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Tengo miedo porque ya vi sus programas, sus episodios, los capítulos. Todo tranquilo. Y salen bien pedos de aquí, entonces tengo miedo porque soy conductor resignado. De carriola. De carriola, pero... Es conductor y conductora. Sí. O locutora, más bien. Bueno, aquí te armamos un croquis. ¿Dónde no hay baches en las calles? Güey, todo Jalisco está... Mi casa está llena de baches, entonces la costumbre ya, ya. Mi casa es un bache. De hecho, tú estás lomita. ¿Ubicas el bache más grande? Ahí está mi cantón. Ahí digo yo. Después de tres topes. Ahí me baño. Hay tres topes, dos baches. Ah, pues ya fuiste, güey. Y el cráter. El cráter y mi casa. No, güey, pero es que, güey, así está todo Guadalajara, güey. Yo no hay topes y baches, güey. De hecho, yo creo que la frase más icónica que representa Guadalajara es Guadalajara te recibe con los baches abiertos. Sí, sí, sí. Sí, güey, no, madre. Si usted llega a Guadalajara y usted cree que porque no hay un bache ya llegó, pero es todavía más adelante. No, igual. Si nos ven de otros lados y los que vengan también, si ven un puto tope, pues ya están en México, güey. Sí. Nomás en México hay topes. Único país que tenemos topes. Es el único lugar que tenemos topes. Gracias. Porque somos marranos para manejar. Imagínate uno de tus amores coreanos que vengan y que se encuentren con un topes. Ay, mis amores. No, espérate, que tengo un yerno coreano, entonces ahí está el detalle. Vamos a mejorar la raza y por ahí. Tiene buenos conectos, entonces pues tenemos que aprovechar. Ya después vamos a ver a Laura ahí en Corea. No, dice que no. No me quieren llevar. No te quieren llevar. A ver, ¿quién cuida la nieta? Ah, ya ves. ¿Una coreanita? Una coreanita. Una coreachacha. Una coreanita. ¡Córtale! Una de las palabras que no podemos decir aquí es chacha. Ay, perdón, 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 me equivoqué, me equivoqué. Ponga de alarma, ¿por qué? Joder. Una persona de tibieza. Una señora dedicada al hogar de... Una asistente. Una asistenta. Una asistente coreana. Una asistenta coreana. Pues bueno, Laurita, ahorita vamos a preparar la bebida. Te hablamos para que la podés. Te gusta... Prometo no ponerme borracha. ¿Te gusta el alcohol o no? Somos buenos amigos, nos llevamos bien, sí. ¿De todo te gusta? Eso es bueno. Creo que el único que así nunca me llevaría chingón sería el vodka. Y eso que vamos a preparar... El pedo es que vamos a hacer la bebida... Ya me les dije que le preguntara. Vamos a hacer la bebida con mezcal y la vamos a recrear igual, pero con vodka. Híjoles, ¿tú lo vas a probar por mí? Sí. No, no, no. También tú. O sea, sí lo voy a probar, pero también tú. Me ofrezco como tributo. Con mi mami. Como voluntaria. Sí. A Virgencita. A Vanessa. A Vanessa Virgencita. También es Virginia. Dejo, mira, ya soy abuela. Entonces traemos a Virgen, a Virgencita y a Mini Virgencita. A Mini Virgen. A Mi Virgencita. A Mi Virgencita, por favor. Pues bueno, vamos a hacer... Yo me voy porque los voy a dejar que se pongan a trabajar y yo vengo a degustar. Sí, sí, sí. Así es. Muchísimas gracias, Laura. ¡Bravo! Ay, güey, me está brincando el ojo, güey. ¿No se alcanzará a ver ahí? Estoy cansado, güey. Estoy cansada. Me he dormido mucho. Y nunca les ha pasado que cuando están cansados empiezo a brincarles el ojo. Me empiezo a brincar este ojo. Pero está ahí un mamón porque de repente me brinca este ojo, pero de la parte de abajo y me enciendo acá como que qué pedo, güey. ¡Si le brinca el ojón! ¡Ándale! ¡No, le brinca todo el ojón! ¿Se acuerdan de mi compa el ojón? El ojillo se le pula para... Ese güey le ha de brincar los ojos. No, pues me dice, ¿pues uno como gelatina? No, es que me brinca este pinche ojo y luego esto y se empiezan a hacer así. Y veo bien maniaco, pero... Pues así son las cosas, ¿va? No, tampoco. Pero bueno. Pues a ver. Entonces... ¿Qué vamos a necesitar para la bebida de hoy? Se imaginó el ojón, ¿no? Se imaginó el ojón con... Ya, perdón, perdón, perdón. El de ojos pispirendos. Pirendos. El shaker. Te queremos mucho. ¿Vas a probar la bebida, verdad, canal? ¿Vas a probar la bebida, verdad? Acuérdense que el ojón es la cara de este canal. Sí, es la cara. Por él llegamos... Es el sapillo de indias. Es el sapillo de indias. Por él ya casi llegamos a 102 mil suscriptores. ¿Ciento dos mil? No, yo no voy a hacer eso. Pero bueno, vamos a decir que son 102 mil porque venimos del pasado. ¿Ciento dos? ¿Qué ciento dos? ¿Ciento dos? Entonces, ¿quiénes necesitamos? ¿Quiénes necesitamos? El shaker. Shaker, shaker. El shaker. Shaker. Hay que sacarle los utensilios. Pues bien, a ver. El shaker. El macerador. El macerador. La bailarina. La bailarina. ¡Lontería! Ya tenemos. Aquí sí tenemos el exprimidor. El exprimidor, sí. Ya, por fin tenemos otra vez exprimidor. Oye, qué curioso que aquí en Tropical Rastabar tenemos todo. Y allá, que es la zona de los ricos. La zona de los ricos. No tenemos nada. Así es que ya es más caro, creo, ¿verdad? Sí, está más caro todo esto allá. Vamos a empezar, entonces necesitamos fresiñas. Fresitas, mándeme. ¿Te gusta el chile? Me encanta. ¡Yeah! Me encanta, me encanta que una pinche bebida lleve chile. Y más si yo mezcal. Hoy pensé en ustedes, porque les gusta que les pican chile. Les traje mucho chile. Vamos a ver, ¿cuántas fresas le vamos a echar? Aquí están las fresas, pero, rayito, ya las pico. Ya las piqué. ¡Uy, qué bien me he picado! Ya sí, güey. Mira. Manches. De profesional. Vamos a agarrarle aquí con la cuchara, porque luego la gente dice, esos güeyes agarran todo con la mano. Y eso que íbamos a hacer pipí desde antes. Ya nos lavamos, ¿eh? Ah, ¿cómo hace rato? En vez de rascarnos, nomás los tangaleamos. Los tangaleamos porque... Y ya no pasa nada. Ajá. Pero lo que no vio Lau es que cuando, antes de que llegáramos, te acuerdas que... ¿Qué fuiste a saber? Dábamos sude y sude y... ¡Ew! El chile. Me rascaba el chile. Y como hablamos de chile, pues vamos a echarle unos... ¡Ay, güey! ¡Qué bonito te huele! ¡Ay, qué poderoso! Pues te huele bonito, ¿eh? Sí. A ingle. A ingle de viejito. A ingle de tu abuelo. A ingle de tu abuelo. Antes de venirse la agarró así los huevillos. No, ya se murió mi abuelo. Chile. ¿Cuántos chiles le echamos? Pues si te gusta que te pique. ¿Le echamos toda la caja? No. Vamos a echarle dos cucharaditos ya cortaditos. Que viene siendo casi un chile completo, ¿no? ¿Chile de cuál? Serrano. Este chile se llama serrano. Justo la gastritis. Justo. Nada más para que te brinque la... La almorrana. La almorrana. Este lleva limón. Limón. ¿Te puedes partir un limón, amiguito? Ya, ya te lo partió. Ya se ve algo privado entre su hijo. Ah, no. Yo decía lo de David. Ay, Rayito. Ah, mira. Ya lo hacían partidos. Ya lo ibas primero así. Pues aquí tenemos. Rayito siempre es muy impertinente. No. Nunca le platica nada a Rayito porque siempre lo saca a balcón. Sí. Eso sí es cierto. Así soy yo. A ver, dime algo bien pasa de verga de David. ¿Tiene almorranas? ¿Qué no escuchaste? No, mami. ¿Neta? Sí, güey. Parecen ya... ¿Has visto? ¿Has entrado en un viñedo? Así se le ve. Así se le ve. Cuélgase. Cuélga. Racimos de uvas, pero de venas. Y suena como palomitas. Sí, hay una que saciola. Todo el tiempo punza. Parece que tienes... ¿Es que yo la traigo? De hecho le pongo un calcetín porque... ¿Me puedes pasar otro limón? Amor, más limón. Más limón porque... Ahora están muy secos. Hoy son de la cosecha de rayitos. Sí, siempre son de mi cosecha. Ustedes ya saben que mis limoncitos, pues ahorita están bien secos. Pachichis. Y pachichis. Pachichis las de Carrelli Ruiz, no las de... Pachichis ella jamás. Pachichis las de la Titanic. Carrelli Ruiz, no. No, eso más es mucho plástico, güey. ¿Esos son chichis? Es más, ¿cuánto le pesa? Y las de Carrelli Ruiz, no. ¿Cuánto le pesa, güey? Las puras chichis como tres kilos cada una. Pues imagínate. No, pero sí. Dicen que cuando ella suda, güey le vi una china de silicón. Ay, Carrelli Ruiz, no. Bueno, pero más poquita. Hay que chuparla. Si tiene aquí, imagínate. Sí, es que ahí se le invierte. Carrelli se le invierte. ¿Qué es la nariz? Ay, amor, pero si no te se habló de Chile. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¡El Chile de aquí! Pues por eso. ¡Acaja! Pues por eso. ¿Cuál es lo otro? El Chile, pero del abuelo. El de tu abuelo. El de mi abuelo falleció. El del difunto abuelo. Es que lo tenemos ahí. Lo tenemos en exhibición ahí. En Tropical Hasta Ruf. Es que el de Chile está aquí. Ya le hicieron chile al tajín. Ya no tiene chile de chile tajín. Le volvió polvo. Esa es la hora. Debería de ponerse a hacer chistes así. Armar su... ¿Cómo se llama? No, su... ¿Su stand-up? Está perro, está perro. Está perro, se perro de la otra. ¿Tienes que las gorditas dan risa? Si no escucharon, dice que las gorditas dan risa. Ay, qué... ¿Por qué qué? Las gorditas dan risa. Las gorditas dan risa. No. No, un beso a todas las gorditas. ¿Pensé que me decí con las gorditas? Antes de mí me decían el comal, fíjate. ¿Por qué? Porque calentaba las gorditas. Ah, perro. Que a mí me han dicho que las gorditas le echan más ganas, ¿eh? Uf. Es que ya se cuenta que esas moras, cuando tienen... No, no, no. ¿Y tú cómo sabes? Porque ya te dije que me hacían el comal. Calentaba las gorditas. Pura gordiña. Sí, sí, no hay que preguntarles. Amor, di la verdad. Ya tenemos un amigo que no quiero decir quién. Amor, di la verdad. Eres lo único que agarrabas. Eres lo único que agarrabas. Es que era la lejona, el fío del salón. ¡Eres lo único que agarrabas! ¡Eres lo único que agarrabas! ¡Eres lo único que agarrabas! ¿Qué es lo único que agarrabas? Me decían Dobby. Amor, Dobby ni siquiera existía en ese entonces cuando iba a salir a secundario. Si no tengo tantos años, apenas tengo 32. Uy, sí, claro. ¿Tienes 32? ¡Ah! Te ha tratado mal la vida, bueno. Calcetín. A Dobby. Dobby se ha portado mal. Dobby se ha portado mal. Pero aviéntame el calcetín. Es libre, toma. Vamos a darle un calcetín a Dobby. ¡Gracias! Dobby se hacierto, feliz. ¡Dobby es feliz! ¡Dobby es libre! ¡Dobby es libre! ¡Es libre! Te lo tienes que poner aquí en la oreja. ¡Wow! ¡Brazy! ¡Sí, sí eres! ¡Sí, sí eres! ¡Dobby es libre! ¡Dobby es libre! ¡Para el otro año te he visto desde Dobby en Halloween! ¡Tengo lo que se mueve! ¡Ah! ¡Su calcetín, su calcetín! ¡Ya está bien! ¡Bien amaceradito! ¡Huelo, mira nomás! ¡Ah, hielo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Echarle unos a qué huele? ¡Hielo, hielo! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Este chile va a estar chido, eh! La verdad sí. Sí, huele bien peor. Sí, huele fuertecito. ¡Ay! ¡Caramba! Unos yelocos, ¿no? ¡Relax! A ver si escucha por ahí el gatito. ¡Se enojó David! Unos buenos yelocos. Unos yelines. Y pues vamos a usar un mezcal. Para esta deliria. Permiso, permiso. Vamos a darle... Acuérdense que creyente. Creyente, por favor, patrocínanos. Para que le siga y patrocínanos, güey. Ya hemos hecho varias bebidas con creyente. Sí, que le patrocine. No, vamos a medirnos. Vamos a echarle dos onzas. Sí, no la vamos a ponerle. No la vamos a ponerle. Mala Laura. Dos onzas la vamos a echar. De mezcalito era. ¿Para las tres? ¿Para las cuatro? ¡Ah! ¿Son cuatro vasos? ¿Son cuatro vasos? ¡Hala, verga! No, pues entonces cuatro onzas. No va a salir tanto. ¿Entonces qué? ¿Hacemos otro vaso? ¿Cuántas? Tantas cuantas, ¿verdad? Sí, de este no salen tanto. Dos de dos. Dos de dos. ¿Son cuatro, güey? Ya le eché cuatro. ¡Mierda! ¡Cuatro onzas de creyentón! Y pues ahora sí. ¡El All Fashion! ¡Bátele! 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 ¡Aguántese, hermano! ¡Aguántese, hermano! ¡Aguántese, hermano! ¡No, esto! Ahorita va a ver cómo se prepara eso, hijo. ¡Ay! ¡Ya está bien frito! Y ahora sí, pásale el vasito. Y ahora sí, pásame los vasitos. Pues vamos a ver cuántos son de ahí. ¡Uno! Ya previamente escarchadinos. Hay que escarcharlo, exactamente. Sí, los escarchan con el chamoy de su preferencia y el tajín de su preferencia. ¡El tajín del abuelo, güey! No tengo que hacer el de su preferencia. ¡El del abuelo! ¡El tajín del abuelo! El tajín del abuelo. Hay que echarles unos hielocos, ¿no? También. Ah, sí, hielo, hielo. A ver, muchachos. ¡Unos hielocos! ¡Tira nomás! ¡Uno! Pues también quiere, quiere emborracharse con nosotros. No, 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 no. Hay mosquiñas. Es papá casada. ¡Eso, Cris! ¡Eso! Eso va a ser para ti, David. El que tiene menos, David. A mí denme la que tenga menos. Oh, no la que tenga más, pues. ¡No! ¿Quién te entiende? ¿El que tenga más o que tenga menos? El que tenga menos. Y para eso, pues vamos a echarle un poquito de... Están iguales todas. ¡Sprites! Ah, mira, sí. Hasta parece que sí le medí. Sí, sí. Acá está. Ah, perdón. Un poquitito ahí, cualquier cosita de diferencia. No, pues lo tienes que rellenar. Y las campanas del beber, prepárense. Ya están sonando, muchachos, los campanas del beber. ¡Han vuelto las campanas del beber! Espera, ¿y se escuchan? Sí, siempre se escuchan. Y se escuchan, mamá. Es de Coldplay y esa canción, ¿no? De Coldplay. No, no se quedan, no se quedan, puro cotón. Al tope de hielo, al tope de hielo. Estamos diciendo mucho hielo y no le estás poniendo tanto hielo. No le estaba poniendo tanto hielo, ahora sí. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Es que me trajeron los hielos de... De a peso. De no sé dónde. De doce pesos, eh. No me dejan, pero a mi hielo. Uh, lala. Mira. Con las campanitas. Esas son, esas son, esas son... Las doce campanadas del año nuevo. Ay, las del año nuevo. Se ve rico, eh. Padrino. Mira lo ves. ¿Te lo adorno con el chile? Ay, por fin. A David sí he hecho el chile. Pues así quedó la bebida. Así quedó de padruta. Así quedó. Por las tomas épicas. Muy bueno. Pues ya están las pinches bebidas. Se lo peor y vean. Ya, ya, ya. Ya es hora. ¿Viste? A ver unos pinches pases de la verda. Ya volvió, Cris. Ya no le temble el ojo. No sé de qué le va a temblar. Ya no me tembla. Ya le va a temblar la quejada ahorita. ¿Va a querer comerlas? Sí. Aquí está mi... Aquí está mi... ¿Cómo se le llama esta? Mi... Tu conciencia. No, güey. Olvídalo, olvídalo. Olvídalo. Mi mascota, mi mascota. El periquito. Imagínate. Yo sí me mordé a una oreja. Vamos a invitar a la oreja. Yo sí me mordé a una oreja. Mejor. Para que... Increíble a la oreja. ¿Qué pedo? Güey, sí, güey. Perdón. Yo sí me mordé a una oreja. Sí, güey. Imagínate, tú bien... No, yo no. ¡Ah, en corto! ¡Tragala! Ni que este... ¿Cómo se llama? ¡Tragala! ¡Tragala! Aquí ya tenemos a Virgen. ¡Tragala! ¿Tienes miedo, Virgen? Sí, te gusta el mezcal, ¿verdad? ¿Miedo? ¿Te gusta el mezcal? Me encanta el mezcal. ¿Te gusta el chile? Patrocina mezcal. También me encanta. Saludos. Patrocina a los Enrique. Saludos pa'l viejillo. Pa'l viejón. Pa'l viejillo. Pa'l viejillo. ¿Te gusta el chile? Este sí. Y eres una chica fresa. Y eres una chica fresa. Mmm... De repente me sale la fresa, pero soy más... Más de barrio. Soy más de barrio, sí. De repente... ¡Somos mañeros! ¡Somos mañeros! ¡Huevo! A ver, a ver, antes de que se derrita... Ya. ¡Chúpale! ¡Chúpale! ¡Híjoles! Esto sabe a que mañana me voy a arrepentir. ¿Cómo sabe si no lo has probado? No sé. No te preocupes. No hay nada que un buen menudito cure. No lo cure, ajá. ¿Qué tal? Mmm... ¡Su madre! Va a estar enchiloso, va a decir. ¡Esta madre le sobra chile! ¡Y nada el abuelito! Y nada el abuelo, ¿no? Ese güey era huevón. No era chiludo, era huevón. Mira, el sabor es bueno, pero sí, como que el serranito le ganó. Le ganó. Es que rayo... ¿Cuánto chile le pusiste? No, rayo fue, rayo fue la que le puso... Pero es que no, sí. Pero es que tenemos que tener cuidado siempre. Es que no, güey. Los chiles, tú sabes que a veces te saben a pinche tierra. Hay unos que no pican, hay otros que no pican. ¡Neta! A veces el chile que no enchila sabe a tierra. El chile de David no pica. Diablos, señorita. Dice mi hermano, es que este chile sabe a pasto. Y digo, ¿cuándo has tragado pasto? Contigo. ¿Tú cuándo has tragado tierra? Yo sí, a ver, güey. Todo el mundo de mocoso hemos comido. Sí, de mocoso hemos tomado. ¿Verdad? Comido tierra, güey. Sí, está enchilocito. Pero qué pedo, güey. ¿Viste la... Que dijo el que... Este no tiene chile. A su mecha. Que le pregunte a su amigo el Alex. Pregúntale a tu amigo el Alex. Pregúntale a tu amigo el Alex. Bueno, sí. ¡Ay! Se le hizo agua la boca. ¿Sí está enchiloso? No, está enchiloso. Pero está muy rico. No, no está enchiloso. Sí pica poquito, pero no está tan enchiloso. Pues está rico, eh. Yo pensé que iba a quedar dulce con el Sprite. No, como que sí se lo niveló. Chido. Ah, sí está chido. Pero sí, güey. Está picoso, güey. No. Es que David dice que no le gusta el chile, pero le gusta hasta adentro. A mí me gustaría saber una segunda opinión. ¿A mí qué? No. ¿Qué opinión? Pero espera, deja que nos platiquen ahora. Una quinta, una quinta, porque son uno, dos, tres, cuatro. Ya me acuñando tragando el chile. Claro. Qué raro. Para la siguiente no hay que traerla. ¿Eh? Ni modo. Pero todos van a estar preguntándose, ¿quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? Sí, ¿quién es Laura? Sí, platícanos, Laura. Bueno, ¿por dónde empiezo? Soy virgen. Primera. Fui en su momento, antes de casarme. ¿Virgen? Cuando tenía 14 años. No, esa es otra historia. Ahí sí voy a llorar. No, no llores, no llores. Vamos a ver cómo. ¿Por dónde empiezo? Por el trago. Bueno, por el trago. Está toda madre esta cosa. Sí, está bueno, está bueno. Pero empecemos. Bueno, ¿quién es Laura? Laura es una mamá, es locutora, es abuela, porque pues ahora sí que la juventud se adelanta en estos tiempos. Por el chile. ¿Por el chile? Sí, es que hay mucha gente que tuviste el chile temprano. Ah, temprana. Imagínate, yo fui mamá a los 18, entonces, ¿qué ejemplo le puedo dar? ¿Cómo le puedes reclamar? ¿Cómo le puedes reclamar? Sí, no, ya. Hasta dije, chin, me superó. Cuando ella estaba pequeña, yo le decía, yo quiero que seas una mejor versión de mí, quiero que me superes, y sí. Se esperó tres años, y después me hizo abuela. ¿Cómo lo sé? O sea, ¿tiene 21? Tiene 22. Ya tienes 22. Ah, 22, a los 21 te embarazas. Ajá. Yo soy un adolescente de 10 años, que esa niña, aunque me ponga los tintes que me ponga, las canas siguen brotando. Entonces... ¿Con esto vas a pagar? No, ya. Con la nieta, estoy pagando todas las veces. Sí, compadezco. Laura, ¿cuánto tienes ya en locución? En locución tengo 12 años. Ah, claro. Empecé en Radio Q6, el 4 de septiembre del 2011. Empezamos en una pequeña cabina de 2x3, y la primer banda que entrevisté fue Troker, Troker y Descartes Acante. Entonces... Pero, bueno, les puedo platicar que yo tengo más de 20 años en el medio de la música. Empecé contestando teléfonos en un programa de radio en aquel entonces en Satélite FM, y de ahí conocí a varias bandas, entre ellas una que es plástico, en sus aquellos talleres. ¡Ay, buen yafo! Y yo les contestaba las llamadas, y de repente iba a los conciertos, los apoyaba, conocí a Álvaro Macías de La Canica, y después tuve la oportunidad de entrar a trabajar a Talking Records con Juanjo Laviaga. Conocí a Marci Gala, y de ahí dije, ¿sabes qué? Esto me gusta. Conocí a la Celestina, hice muy bonita amistad con ellos, empecé a trabajar en una gira de medios, gira de prepas, donde estaba Belanova, Telefunka, Pito Pérez, Plástico y Disidente. ¿Qué le dijiste, perdón? ¿Qué le dijiste, perdón? Pito Pérez. Pito Pérez, y luego luego... Los Pérez. Güey, Telefunka está chido. Sí, güey. Pito Pérez también, ¿no manches? Pero ellos escuchaban más a Telefunka. Y de hecho ya Belanova regresa, entonces digo, son muy, muy buenas bandas. Belanova. De hecho le hice un parote TikTok a Belanova, eh. Creo que de la escena si algo aprendí es a separar la fiesta de la chamba. Sí. Porque la escena musical sí es muy, muy de fiesta, entonces yo sí era de que tenía que estar a las diez de la noche en mi casa, tenía que dar cuentas, porque pues primero fui mamá soltera. A los cuatro años de que mi hija nace, me junto con el papá de mis hijos, me convierto en mamá por segunda vez. Y pues yo creía que el amor era para toda la vida, me enamoré, yo soy una persona que se entrega al cien, y pues no era lo que yo esperaba. Para todos sus seguidores, Laura Virgen. Síganme en redes sociales, ¿verdad? Sí. Y posteriormente, eh, a punto de… No. No. Le ponemos un OnlyFans aquí. Eh, estaba a punto de, de mandar todo al diablo cuando de repente… Yo pensé de abrir un OnlyFans. No. Estaba a punto de abrir un OnlyFans. Este cuerpo no es para OnlyFans. Ah, puedo ser un OnlyFans de voz, ¿verdad? No, es que nunca me… bueno, la gente que ya me escuchó a través del micrófono, no es la voz que están escuchando ahorita, entonces… ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la voz? Hay que modular. Modula, modula. Para que puedas funcionar a través de un micrófono, tienes que tomar aire y hablar con tu voz de centro. Ah, vale. Este es el diafragma, entonces… Yo cuando estoy en la radio es… Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Subterráneo Radio a través de 96.7 de FM, nada que ver con lo que estoy hablando ahorita, pero esa es mi voz en radio. Wow. Ay, wey, fíjate que… No, espérame, de recién levantada, el día de mi cumpleaños, me hablan mis amigos, ¿Hola? Y luego… Disculpa… Ah, no mames, ¿eres Alejandra Guzmán? ¿O…? ¿Qué era ahora la otra que me decían? No, 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 esta… Esta mujer que habla con los huevos aquí… ¡Ah! ¡A vos varias! ¡A vos varias! ¡A vos! No, creo que ella no puede hablar como los tiene aquí… Ana Gabriel. ¡Ah! ¡Ah, sí! Mi voz es muy gruesa. Si no has visto, bueno, has visto varios, tenemos aquí una amiga, la Grinchy, un saludo a la Grinchy. Saludos. Ella habla con los huevos en la boca, en la garganta y en el fundillo. Fíjate, tengo un amigo, que espero que vea el video, y cada vez que cumple años me dice, si me vas a felicitar, ya sabes cómo me gusta que me felicite. ¿Cuál voz? Le gusta que le mande audio de felicitación porque no sé qué le haga sentir la voz, pero me pide que lo felicite con la voz recién levantada y digo… ¿Te dedica a algo? ¡Ay, sí! ¡Muchas veces! ¿Verdad? ¡Bueno! Esa voz y te dedica, vaya… ¡Ya lo he pasado! ¡Ya lo he pasado! No, pero fíjate que sí hay personas así que tienen esa… Fetiche. Sí. De hecho, mi mamá, cuando tenía la costumbre de que en casa hubiera un teléfono, mi mamá me regañaba porque decía, no manches, o sea, que la gente te conozca como eres, yo hablo por teléfono y yo soy otra. Y me decía, no inventes, ahora no finjas. Muy educada, muy servicial, muy… Que te conozcan. Sí, obviamente. Que sepan realmente… ¿Casa de los diez? Sí, aquí busca. ¡Buenos días! ¡Familia Virgen! ¿Familia Virgen? Dígame. ¿Con quién le comunico? Con el que sí sea Virgen, por favor. ¿Y la niña? ¿Virgen Primera? ¿Seguro? El güey le compre, ¡ahhh! El güey le compre, ¡ahhh! El güey le compre, ¡ahhh! ¡Ya va a llover! ¡Con Ros 너 el P gas parte y Marte, el mongeado! ¡Ya te voy a cobrar! La iba a cobrar, pero pues ya, ya le debo. Ya le debo a ella. Ya vas a cobrar a los chinos. A los chinos. Pero a ver, de veras, ¿esa es tu entrada en la radio? ¿Cómo entras? Caminando, güey. Bueno, en radio, ¿cómo entras? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Subterráneo Radio a través de 96.7 DFM. Mi nombre es Laura Diez y como siempre es un gusto saludarlos. Y recuerden seguir a Rayito y a David a través de TikTok, Instagram y YouTube. Y sigan a Crispin también, por favor. Bueno, sigan a Crispin en Instagram. Tiene un super bar que se llama Tropical Rastabar. Y próximamente lo vamos a inaugurar. Vénganse a la posada de Subterráneo Radio porque se va a poner con madres. Y les va a picar. Vamos a acabar, güey. Así vamos. Fíjate que yo siempre he querido, pues sí, saber cómo está ese pedo. Porque a mí sí me gustaría ser locutor, güey. Sí tiene voz de silla, eh. Sí, tengo voz, nah, güey. Tengo una pinche voz bien rasposa, güey. Hay que saber la modla, como dice Laura. Sí, a lo mejor sí. Dinos, Virgin. ¿Cuál ha sido la experiencia más chida que has tenido en esto de los medios? ¡Híjole! Creo que fue entrevistar a una de mis bandas favoritas. Yo no me la esperaba. Yo estaba en una pausa, tanto profesional como personal, porque decía, realmente estoy satisfecha con lo que estoy haciendo. Estaba desayunando y de repente timbra mi teléfono y yo, hola, Lau. Y yo, sí. Oye, amiga, fíjate que viene una banda de Ciudad de México. Estamos buscando gira de medios para ellos. Y, pues, queremos saber si tienes oportunidad de que nos entrevistes. Fue en el 2012. Fue para un Revolution Fest. El día que iba a valer, verga. Me habla una amiga que se llama Maggie Morales y me dice, ¿te gustaría entrevistar a víctimas del Doctor Cerebro? Y fue de... ¿Sí? ¡All this! Y de repente... Se anotan los cuarentas. Y a mucha honra. Para mí, el que yo haya escuchado víctimas del Doctor Cerebro fue como de neta. O sea, güey, es mi banda favorita. Y me dice, sí, nada más que hay un detalle. Tendría que hacer la entrevista hoy. Mi programa era los viernes y era un jueves. Y yo dije, madre. Agarro el teléfono y le digo, ¿sabes qué? Dame cinco minutos, te regreso la llamada. Sí, sí, bebé, sin broncas. Agarro el teléfono, le hablo a un amigo que era locutor también en Radio Cusey. Y le digo, oye, fíjate que me están invitando a hacer una entrevista, pero tengo un pequeño detalle. Quiero hacer un pequeño intercambio contigo. Tú haces entrevista mañana, yo la hago hoy porque pues esta banda es icónica para mí. No me la puedo perder. ¿Qué pedo se arma o qué? Sí, sin bronca. Le hablamos a Eduardo Velásquez, que es el director de Radio Cusey. Y le decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un intercambio porque viene víctimas del Dr. Cerebro Guadalajara. Me están invitando a entrevistarlo y este chico me dice que no hay problema. Va, ¿cuánto tiempo? Una hora, sin broncas. Nos vamos a Radio Cusey. Llego yo y víctimas del Dr. Cerebro estaban dormidos en un sillón. Antes teníamos un sillóncito afuera. Ellos estaban dormidos, llegaron temprano. Ya llego yo, me preparo. En ese entonces, Kenia tenía meses de nacida. Yo todavía la... La mía más chiquita. Mi hija la más chiquita, la estaba amamantando. Entonces me llevé a mi ex marido, a mi bebé. Y nos fuimos a la entrevista. Y de repente, me acuerdo que la entrevista en vez de durar una hora, duró dos horas y media. O sea, la red se cayó como tres, cuatro veces porque anteriormente Radio Cusey se transmitía por un dominio que era .net. Entonces, cada cantidad de personas conectadas, la red no soportaba y se caía. Pues se cayó tres veces, pero la entrevista duró dos horas y media. Cusey parecía un área de buitres porque estaba exceso de gente ahí. Se tomaron fotos con todo mundo. Pero se corrió la voz de que estaba víctima del Dr. Cerebro ahí en Radio Cusey. Y lo más chido fue que tanto Tuco, Ranas y Chipo, me acuerdo que en ese entonces Abulón estaba descansando en el hotel, y me dijeron, ¿sabes qué? No mames, qué chingón. Jamás habíamos nosotros tenido una entrevista como esta. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes que ya fueron a la radio, yo no nada más entrevisto al artista. Entrevisto al ser humano, a la persona. Entonces yo le decía, a ver, me acuerdo que le pregunté a Chipo, ¿tú como músico te imaginaste que tus vástagos fueran músicos? Y decía, güey, yo quería un policía, un doctor, un mecánico, pero todos quisieron ser músicos. ¿Y tu mujer qué opina, no? Y ya empezamos a platicar y fue una entrevista fuera de lo común, que ya al rato era Panteón Rococó, ya era la maldita vecindad, ya de repente nos fuimos con Kenny Los Eléctricos, los rostros ocultos, seguíamos entrevistando a bandas locales, pero de repente el teléfono ya timbraba de Venezuela, de España, de, oye, fíjate que estamos escuchando Radio QC, vamos para Guadalajara, nos interesa agendar contigo. Y al rato entrevistábamos influencers, entrevistábamos actores, cubriamos obras de teatro. Y ahorita tengo la fortuna de que no nada más los entrevisto. Me voy a los tacos con ellos o nos vamos a pistear. De repente estuvieron algunos en cumpleaños de mis hijos, hubo cumpleaños también míos que no podía olvidar porque de repente pues yo en mi casa no festejaba. Yo siempre festejaba mis cumpleaños fuera de mi familia, siempre era Laura y sus compas, Laura esto y sus amigos. Y de repente el que ellos dijeran, oye, güey, estoy en Guadalajara, vas a festejar tu cumpleaños, ¿qué hacemos? Nos vamos a un bar. Entonces era muy, muy chido el de repente que llegaran a la cabina con su disco y en el disco vinieran agradecimientos con el nombre de Laura Diez. Entonces era algo muy, muy chido. Ya hicimos la primera bebida y hablamos un poquito de ti. Vamos a recrear esta bebida otra vez. Vamos a hacerla con vodka. A petición de Laura porque le encanta el vodka. Estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Un poquitito menos chile y vamos a mejorarla exactamente. A petición tuya que no te gusta el vodka. Muchelada, por favor. ¿Hacemos una michelada? Sí, sin pedos. Sí, es que yo... Pero de todas formas vas a probar el de vodka. Sí, sí, sí. Es para que no veas tu punto de la buena, el baño está cerca. Sí, aquí está en corto. Gracias. Entonces, pues vamos por la segunda. Me meto de cinco pesos. Vamos por la recreación de los hechos. Sí, vamos por la recreación, vamos por la segunda. ¿Y bueno? Ya se enchiló el ojo, Chris. Me enchiló el putajo. Tiene un icomicosis en el ojo. Un icomicosis. Agarré una pinche papa mentira. Yo pensé que te estabas agarrando las patas. Adiós, adiós. Tranquilo, tranquilo. Nada, pues vamos a hacer la segunda bebida. Vamos a recrear la primera. Pero en vez de mezcal, la vamos a hacer con vodka. Vamos a tratar de balancear un poco más el trago porque el anterior, pues sí nos salió. Sí, quedó bien picoso. No salió un poquito de enchiloso. Para ellos a mí no se me hizo enchiloso, a mí se me hizo chido muy cool. A mí me gusta sentarme, sí, güey. Pero vamos a tratar de balancearlo. Vamos a ver qué tal. Pues igual, el mismo shaker. Ya está lavado. No anden con mamadas. Fresas y chile. Chupas, digo, sí, ahí está. Me siento mal, me siento mal. ¿Pasa la bailarina? Bailarina para que no se enchile el Chris. Pues me voy a agarrarla con la mano porque, güey, sí, güey. ¿No se va a agarrar el chile? No me va a agarrar el chile al rato y lo voy a ir a orinar. Al ir. Y ahora sí me enchilo el chile, güey. O que no tenga sensibilidad. Pues va a ser pretexto para que te lo chupen. Que no tenga sensibilidad. Imagínate, oye, que no te... Eso es enchilada. Que no tenga sensibilidad. Me enchile el chile, asparo, chúpamelo. ¿No? ¿Tú crees que está tan fácil así? Sí. Me enchile el chile, chúpalo. Chúpalo. Asparo, chúpalo. ¿Sí crees? Bueno, pruébalo. Entre compas, sí. A ver, ojón. Me enchile el chile, chúpalo. Tú no, sí. Pero dile. Me enchile. David, me enchilé el chile. Yo te chupo lo que quieras. David, me enchilé el culo, me lo chupas. No le eches tanto chile, mejor. Vamos, mira. Un poquito. No, no, una. Son cuatro rodajitas. Sí, eso, eso. Cuatro rodajitas. Ya, 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 ya. Y una más, una más, una más. Nada más. Ya la regates, vale. No, fue poquito. A mí no se me hizo enchilosa. Me hizo agua la saliva, güey. Ey, la saliva. Es que así se hace, también el culo, pero. Me pasa el almacenador. Digo, ¿el limón no? Sí, el limón. Pero es que... Sí, sí. ¿Limón? Ya está en partidín. ¿El apachurrador de limones? El apachurrador de limones. ¿Los limones de dónde son? De la... Granja de rayo. De la cosecha de rayo. No granja, huerta. Sin jugo. Sí. Iguanas, dos onzas. Cuatro. Y dos onzas. Upsi. Sácate los yelines. Sácame los yelines. Cuatro onzas y unos yelocos. Yelos. Dulce. Vamos a almacenarlo primero. Niños. Los yelines. Oye, sacaron unos nuevos... ¿Cómo se llaman esos? ¿Sí son yelocos? No son yelocos, ¿verdad? Olocuns. Olocuns. De la bimbo. No manches, olé bien rico, loco. Qué agradable sujeto. Voy a echarle un poquito de granadina para endulzarle un poquito más y no no esté tan enchiloso, tan ácido. Los yelocos eran de coca. Sin monedas, Coca-Cola. Patrocínanos. Patrocínanos yelos, porque también son... Sí, ¿verdad? ¿Se lo libra? No, Cris. Cállate el hocico, ¿no? Cris, es una mera polla con cebolla. Aparte el pastel. Mineral, mineral. No, no se alcanzó, nos acabamos sin refresco. Mineral, mineral. No, no, no. Vamos a echarle un toque cool. Ah, sí. Vamos a ver qué tal sabe. Venga, venga, venga. Con peñafiel de coco. Ya no lo han hecho, peñafiel. Hagan el peñafiel de coco. Está riquísimo, güey. Este lo tenemos desde hace dos años, porque no lo queríamos gastar, pero como hoy vino Laura... Como hoy vino Laura, pues vamos a hacer eso en su honor. Bueno, pues así quedó la bebida, Cris. Así quedó la bebida. Y pues vamos a probarla. Sí, vamos a probarla. Sí, vamos a probarla. Vénganse, invitados. No te va a doler, no te va a doler. No sabe vodka. A Laura no le gusta el vodka, pero... Ya me anda grabando para ver mi reacción. Tiene que ver este show. No, no, no. No le gusta, no le gusta, pero esta bebida te va a gustar. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. En el otro sí, la neta. Este está muy bueno, no pica. Este sí me gusta. Vaya que rico. Agárrate Barrio Chico, porque te están haciendo la competencia. Agárrate, padrino. Barrio Chico, patrocinador oficial, ya saben. Barrio Chico, patrocinador oficial. De jueves. De jueves. A ver, hay que probarlo, pues. Pues vamos a probarlo. Ah, su puta madre. Aguayo y merges, güey. ¿Sabes qué? El peñafiel de coco le dio un toque. Ay, no mames, es cierto. No mames. No. No mames. Se quedó muy rico. No, no. Sapo, sapo, sapo. Guau. Sí, güey. Yo quiero que venga mi compa el sapo. Habla saponés, güey. Ahorita que estamos hablando de todo este pedo de cada coreano y de acá, yo tengo un compa que habla saponés. Sí, era de Tailandia, pero de un pueblo que se llama Sapolandia. Un pegadito de Corea. Ándale. Ven, cállale, carnal, cállale. Pásale, pásale, pues. Cállale, padrina. ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Es el que le baila el ojo? No, vamos. Si le baila el ojo, le baila el cuerpo. Huele bien. Este no sabe tanto chile, sí le da el sabor al peñafil de coco. Y el vodka no sabe ese el pedo. ¿El qué? ¿Sí qué? ¿Eh? Está bueno. Ahora déjame ver este. A ver si todos saben igual. ¿Qué huele, padrina? ¿Eh? ¿A ver este? Lo bueno es que lo vacunaron contra el BPH. Este sí pica más. ¿Ese pica más? Es que tiene más chile. Es que a Lau le gusta más el chile. Está más dulce. ¿Está más dulce? Sí, pues le echó todo el peñafil de coco. No, sí, no. No, es que le trajo más Sprite. Está bueno. ¿Tiene más Sprite, no? El otro sí estaba... A ver, es... Es que a mí yo no soy muy fan de... ¿De picante? No, del mezcal. No. Ah, pero sabe bien vergas todos, güey. Pues está muy bueno. A mí se me hace que este está más bueno que el otro, bro. ¿El de mezcal? Sí, está mejorado. ¿Lo mejoramos? Legal, sí, legal, sí. Ah, pues qué chingón, bro. Gracias, Ojo. ¿Ya viste? Literal. Qué bueno que sí te gustó eso. Lo logramos. Pues también nos vamos a traer a la locunz, a la pequeña virgencita, a la virgencita. Aquí está la pequeña virgencita, Alejandra. ¿El fruto de Laura Díez? El fruto prohibido, porque ya no es 17. Era callada, tímida, inocente mi mamá y pues mira. ¿Ya se te ha perdido ya? ¿Salió? Ya no, ya no. No, no. Pues pruébalo, 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 este tiene más chile para tu madre. Es que a mi mamá le encanta el chile, a mí no. Algo nos dice que sí, ¿no? El gato dijo, ¿eh? ¿Escucharon al gatito? El gato de la tarde. El hijo de la tarde. No, mi mamá me dijo, prueba de todo, yo pruebo de todo. Pruébalas todas. Con gusto. ¿Y tiene lo de diente a la muchacha? Qué bueno que te hace caso, es una buena hija. ¿Y qué tal la escuela? ¿Sí le hiciste caso a tu mamá? Pues mira, hice una. Ella sabe mejor que ella. Ella también quiere platicar. Es que está bien mamón, porque sí, fue por el Sprite y lo de Coco, porque este al parecer... Eso va a ser más dulce. No, no, mira, ahí está el pinche chile. Está echando pedos y todo. Aquí se ve el pinche chile, a ver este. Este al parecer está un poquito más dulce. Es jódete al invitado. Dale todo el chile. Era para que lo probaras. Es que es porque extrañas a tú. Es que para que tienes tres hijos también tú. Es que para que mi viejita. Para que ya no le extrañes. ¿Tienes tres hijos? Pues a huevo. Se notaba que le gustaba el chile, ¿no? Él como da chile, pues no le pone tanto, pero pues este, ve nomás. Para no todo va a ser pico de gallo. Muy bueno. Danza mexicana. ¿Sí te gustó? Como chile. Fue una danza amartajada. Me gustó, ya me voy. Gracias, dale. Llévatelo, llévatelo. Y también tenemos como invitado... Al zapodrilo. Al guasapodrilo. Le encantas, Daria. Le encanta la panón. No, así se panoche. Así se panoche. Bajarse al agua, güey. ¿Cuál es un hotel que no tiene chile? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de mi compa? El otro zaponés. Y le gustan los lunches. ¿Le gustan los lunches? Tortas cubanas. Empieza. El guasapo, el guaputas, el gualonches, el guatodas. Presente. Presente. Carnal, pues pruébalo, güey. Entonces, si hay diferencia de... Sí, si hay diferencia. Antes que nos dé una cátedra de zaponés, ¿no? Sí. No, el zaponés ya se fue. Sí, ya se fue. Yo estoy aprendiendo poquito, pero el que habla zaponés ya se fue, güey. El ojono. Entonces, ¿hay diferencia entre sabores? Sí. Vamos empezando. ¿Les parece? Ese, al parecer, está un poquito más dulce. Ese más dulce, va. Está hablando en curioso. Qué bonita. Uf. Mejoró mucho de la bebida anterior. Sí. La bronca de medir los chiles, efectivamente. No saber de qué tanto picor. ¿Tú te has medido el chile con alguien? Con alguien, no. Alguien me lo ha medido. Se lo has medido. Es diferente. Se dice por ahí que este guasapo, güey. No, man. Mentira, es mentira. Tiene un tercer pie, güey. Y se recarga así, güey. Sí, de hecho es pirata. Y dices, virgo, güey. ¿Cómo está apoyado? No es cierto. Con la reta. Se rasca a cierto milla y dices, güey. ¿Uno es un playa nudista? ¿Te picaron las encuestas en el tobillo? No, güey. En la punta de la verga. Dices, güey. No, manes. Una vez fue a una playa nudista y dicen que la agarraron así de... ¿De dónde se dice? De banderín. De banderín. Sí, güey. Una vez fuimos a usar unas lanchas y le dijimos, güey, pues ponte de remo, güey. Ah, se subieron a él porque era la ancha. ¿El lancho? Era la anchota. Era el tercer pie. Ah, ese guasa. ¿Lo que tiene de ojos? Lo que tiene de ojos. ¡Aguántame! Lo que tiene de reatón. ¿Qué tal? Ay, cabrón, espérame. A ver, otra vez. Si está más acá. Es que ese creo que fue el último que le echamos... Este está muy ligerito. Le echamos más agua de coco. Coctel de bienvenida. Está muy bueno. Oh, ya me enchilé. Pero está chido. ¿Y no probaste el de Laura Bichén? El chile de Laura no lo probaste. Ahí ya va. El chile de Laura no lo probaste. Como quedaron, este me gustó mucho más. Está bien balanceado el coco, el refresco de limón. ¿Quieres probar mi chile? Ah, caray. Pues ya estamos. Este está más bravo. Y está más chido este. Está más chido este. Es que el chile de Laura... Este es el chido. Este es el chido. Y sí se mejoró la bebida en comparación de la anterior, que también estaba muy buena, pero esta queda mucho más amigable con la gente que no le gusta mucho. Es picante. Pero sí, súper bien. Deja de probarte el chile de Laura. El chile siempre va a ser la mera vena. Sí, claro. La mera vena. La mera vena. La mera vena. La mera vena. Estaba muy bien. La mera vena. Muchísimas gracias a Laura por haber estado aquí. Ah, gracias a ustedes. Por habernos compartido sus experiencias, un poquito de lo que es, de quién es Laura. La verdad. Un gusto haberte conocido. Y esperen sorpresas, porque vienen cosas muy buenas. Después vamos a tener a Rayito, a David, a Cris en mi canal. A ver si ahora sí voy. No tanto mi canal, pero sí mi podcast. Entonces, por ahí los voy a hacer. Ahí vamos a estar. Vamos a estar apoyando a Laura, porque la neta es una persona. Igual esténse al tanto en nuestras redes. Ahí van a salir, a lo mejor, pequeños cortos promocionales. Y vamos a dejarles sus redes de su podcast. Para que nos sigan ahí, nos escuchen, nos den su punto de vista. Y aparte, bueno, nos compartan también sus historias. Ahorita traemos unas historias que, hijos. Hombres, no sean tan cabrones. Porque vienen las viejas con todo. Así es que agárrense, agárrense. Yo lo siento por ellos. ¿Oíste? ¿Oíste? Esta se la perla. Yo soy machín. Empezando por ti, Mali. Tú, que me estás... Sí, tú, tú, tú. El que me rompió el corazón allá por 1998, man. Pues, qué chido, qué chido. La verdad es que subo muy perro. Subo las bebidas muy ricas. Las ambas. Subo más chida, al parecer, esta. La de vodka, sí. Y pues, como ya saben, una, primera, que todas. Síganlo. Es al pito. Si no me siguen, síganme en mis redes. Aquí las voy a dejar. ¡Eh! ¡Mi chile! ¡Vamos a seguir, cabrón! Le ando tirando el chile. ¡No me dé! Ya saben que yo soy así. Yo soy un pendejo. A él le gusta tirarla. Me gusta cagarla. Decirles un pendejerío de cosas, güey. Cagarles en vaso. Pero soy su amigo. Síganme en mis redes. Los quiero un chingo, culeros. Y como ya saben, suscríbanse. El güey que me dijo robaculturas, huevos. Te quiero un chingo, cabrón. Síganos. Eh, perdón. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like. Y piquen la capenita. Tink, tink, talón, talón. Y nos vemos en un próximo video para seguir emborrachándonos. Gracias por vernos. Bye. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!